La persona que tengo a mi vera fue recibida por cientos de personas enloquecidas en una televisión norteamericana. Pero no, no se trata de ninguna celebrity ni de nadie que comerce con su vida. Se trata, paradójicamente, de alguien que ha hecho de la discreción su moneda de curso legal, pero su trabajo solidario le ha hecho conocido en gran parte del mundo. Hoy tenemos en Perdista Digital a Jaume Sanyorente, fundador de la ONG Sonrisas de Bombay y autor de este libro que ustedes tienen sobre la mesa, El poder de las sonrisas. Una obra esencial para conocer desde dentro el trabajo que conlleva una ONG. Jaume, buenos días y un placer tenerte en nuestros estudios. Buenos días, muchas gracias. Enhorabuena por este libro basado en una ONG que creaste, si no me equivoco, prácticamente hace una década. Sí, casi. Hace una década que yo ya fui allí y luego, bueno, pues estás unos meses hasta que lo creas todo legalmente, etcétera. Además, es curioso porque, digamos, la creación, el implicarte precisamente con esta ONG que creaste en Bombay fue fruto de una casualidad porque nunca pensaste que un viaje de placer al final acabarías, digamos, cambiando radicalmente tu vida. Sí, pues no, la verdad. Fue el último día del viaje al conocer un pequeño orfanato con 40 niños que estaba en una situación muy difícil, cuando vi claramente que si estaba allí, en una situación tan extraña para mí, era por algo. Y me sentí muy responsable, no responsable a nivel de tenerme que fustigar, pero sí muy cerca de aquellos compañeros de Planeta, que eran 40 niños que estaban en aquel orfanato, muy cerca a la vez de muy lejos, ¿no? Entonces hice lo que creía que tenía que hacer, volver a Barcelona, dejarlo todo y plantarme en Bombay. Para quien pueda pensar que crear una ONG es relativamente sencillo, tuviste, digamos, que pasar por una serie, digamos, de trámites burocráticos bastante complejos. Sí, yo creo que hubo un resurgimiento hace, yo creo que, más de una década aquí en España, de que todo el mundo creaba ONGs y había muchas ONGs. Y yo creo que empecé también con ese punto de vista tan naif de que con las buenas intenciones todo vale, incluso esa visión un poco ñoña y paternalista de la cooperación, ¿no? De voy a ayudar y el blanquito que va a enseñar allí hacerlo todo. Y bueno, luego también a base de palos, pues vas aprendiendo y uno va madurando y uno va adquiriendo conocimientos, ¿no? Y afortunadamente, gestionar una organización es difícil y tiene que serlo. Afortunadamente, precisamente, algo que te, digamos, agilizó en los trámites fue que en tiempos más jóvenes ya tenías registrada una asociación. Sí, sí, es una casualidad. Yo me acuerdo cuando tenía, pues no sé, 17, 18 años, hicimos una objeción de conciencia para no... no hicimos la mili y con unos compañeros creamos como una especie de asociación para hacer como un voluntariado. Pero yo lo confieso, además lo digo en el libro, aunque me avergüence mucho, o sea, lo hicimos un poco para saltarnos la mili. O sea, realmente no lo hicimos con ningún espíritu... y estaba registrado. Y el tema de que estuviera registrada por casualidad aquella asociación hizo que fuera mucho más rápido también el registro en Barcelona de la organización, ¿no? Porque se utilizó el mismo número de registro. Sí, además eso fue algo que tú... habías tenido una reunión previa con unas abogadas que te habían comentado, bueno, pues cómo funcionaba todo este trámite, que tardaba de tres a seis meses. Entonces tú decías que, mira, yo no puedo esperar, no puedo esperar tanto y camino al ascensor y dices, anda, si yo tengo esto creado. Exactamente. Y volviste para preguntarle y te dije, no, es que eso agiliza los trámites. Y los agilizó porque realmente en pocas semanas fue un cambio de nombre y un cambio de estatutos. Algo que te ha caracterizado, Jaume, es, bueno, tu perseverancia y sobre todo el hecho de superar con rapidez las dificultades. De hecho, tú, hay un término que tú lo denominas, bueno, pues el síndrome de los cinco minutos. Sí. Me gusta porque ha gustado mucho al lector esto. Todo el mundo me lo pregunta lo del síndrome de los cinco minutos. Que no existe, sino que es una creación tuya. Sí, sí, totalmente. Que además ya la tenía mi abuela, que si estuviera viva le haría gracia que una cosa que vino de ella, de hecho, ¿no? Ahora todo el mundo me lo comente y en entrevistas y los lectores. Pues sí, que afortunadamente a mí los enfados o momentos de frustración o momentos de, porque tampoco soy ningún superhéroe, hay momentos en los que lo ves todo negro y todo mal y, pues oye, los hay, ¿no? Pero afortunadamente me duran cinco minutos. O sea, ya los cinco minutos, ya pienso en la solución y ya pienso en que todo está bien. Te pones en modo positivo. Sí. Y ya, ¿qué te dijeron tanto tu familia, tus amigos, tus allegados, cuando de repente dices oye, que voy a cambiar realmente mi forma de vida, dejo todo lo que tengo en Barcelona y me embarco en esta aventura en Bombay? Pues yo creo que lo mismo que piensan hoy en día. Que estoy como una cabra, pero me apoyan. Y yo supongo que también te lo han preguntado bastante, pero ¿describes en el libro? Bueno, pues, patiente, tus primeros días en Bombay, viviendo en una casa que a cualquiera de nosotros, vamos, no es que dijéramos, no vamos al día siguiente, es que nos vamos esa misma noche. Una casa llena de cucarachas, incluso con algún reptil, alguna serpiente, una cobra. La posibilidad de contraer, pues, distintas enfermedades, como una malaria. Y tú, sin embargo, perseveraste y te quedaste ahí. Pues sí. Sí, sí, sí. O sea, no he tirado... Además que yo creo que errores que haya podido cometer los reconozco abiertamente en el libro, ¿no? Y a mí me sería muy fácil decir, pues sí que estuve a punto de tirar la toalla en muchas ocasiones. Y no. Jamás. Jamás. En pensar a hacer las cosas distintas. O en decir, no, me estoy equivocando yendo por esta dirección, este proyecto hay que orientarlo así. Pero tirar la toalla jamás. Es un compromiso vitalicio. Y yo creo que cuando se asume un compromiso con todas sus consecuencias y se asume bien, íntegramente y convencido, se asume para siempre, aunque implique sacrificios. ¿Sabes qué pasa? Que últimamente, y en todo, en todas las facetas de la vida, la gente al primer sacrificio que implique un compromiso ya se cansa del compromiso. Pues es que esto está claro. Cualquier compromiso, cualquiera, en cualquier faceta, implica sacrificios. Tú, Jamás, lo que sí reconoces es que quizá uno de los errores que cometiste al principio fue vivir como... Intentar vivir en las mismas condiciones que vivía esa gente de la ONG, de Sonrisas de Bombay. Y ponías además un ejemplo, también yo creo, bastante gráfico. Sí, y me gusta lo preguntes. Yo siempre pongo un ejemplo. Pensar, asumir, que una persona que trabaje contra la pobreza tiene que vivir como un pobre, es como pensar que un oncólogo, para ser buen profesional, tiene que tener cáncer. Es absurdo. Es totalmente absurdo. Y yo creo que me equivoqué, que me equivoqué viviendo tan miserablemente los primeros años, porque no había ninguna necesidad y yo habría podido pedirle seguramente un préstamo a mi padre o habría podido vivir un poco de forma más decente. Pero tenía la concepción esta, que tiene tanta gente, de que alguien que trabaja con los pobres o para los pobres tiene que vivir como un pobre. Es absurdo, porque además tú estás trabajando luchando contra algo. ¿Para qué lo vas a tener en tu vida? Y a nivel práctico, además, fíjate, yo no tenía luz eléctrica, no tenía agua. Lógicamente, al no tener luz eléctrica, no tenía conexión a internet. Pues al principio, personas que igual querían hacer una donación o querían que enviaban e-mails desde España, pues probablemente por haberles contestado al cabo de un mes, por no tener conexión, me perdí una donación y la organización perdió. Es absurdo haber vivido de esa manera, pero bueno, de todo se aprende. Luego, lo que sí, Jaume, una de las cuestiones en la que igual se ha basado, ha tenido éxito la ONG, es que nunca has querido, digamos, personalizar, o sea, decir, bueno, la ONG no soy yo, la ONG son varias personas. De hecho, cuentas también en el libro, que te gusta muy poquito esto de salir en medios de comunicación, salvo que sea para hablar de la ONG y nunca en primera persona. Exacto, o sea, una cosa es, yo siempre, y además lo diferencio, una cosa es que yo vaya a medios de comunicación, ahora mismo estoy presentando un libro, bueno, esto está bien y está bien y me gusta, porque también es lo que estudié, periodismo, pero lo que no me gusta es explotar la imagen en los medios de comunicación de que la ONG soy solo yo. Y al revés también, de que yo solo soy la ONG, ¿no? Las dos cosas. Y yo creo que hubo un punto cuando salió el primer libro, Sonrisas de Bombay, que fue un, bueno, es, sigue siendo a día de hoy, está en la edición 17 o 18, creo. Sigue siendo un éxito y claro, igual muchas personas pensaron también que la idea que teníamos para la organización era que fuera una organización personalista, pero fue una organización personalista en un momento determinado accidentalmente, porque claro, el libro, nadie esperaba que tuviera ese éxito y asociaban el libro, pues claro, conmigo, hablaba de mi historia, ¿no? Pero yo creo que luego, en los últimos años, se ha sabido canalizar muy bien y además también es un, no sé, para mí es una comodidad, ¿no? O sea, que toda la organización pueda estar repartida a nivel imagen, a nivel trabajo, a nivel todo, en muchas personas y en un equipo, para mí también es una cosa de estar muy relajado, ¿no? Tiene que ser una presión tremenda y además un obstáculo garrafal, y lo comento en el libro, ¿no? Que toda la responsabilidad de una organización recaiga en una persona y el fundador además. Además, utilizas una frase que dices que puede llegar un momento en que precisamente se ahogue el progreso de una ONG precisamente por eso. 100%. Además hay un capítulo en el que hablo del síndrome del fundador, que se habla mucho, ¿no? Que es la típica tendencia que tiene el fundador de una organización, que a veces pasa con empresas también, ¿no? De no saber delegar, de no querer que nadie le toque nada, que le aporte ideas, que él se cree que son las mejores ideas del mundo. Y esto al final mata a la organización, ¿no? Y yo además reconozco que durante unos meses sufrí ese síndrome, ¿eh? O sea, lo tuve, lo tuve. Pero bueno, supiste superarlo. A tiempo, afortunadamente. Yo me imagino que también, tal y como hablábamos antes en la entradilla, eso de que te considerara el ángel de Bombay, me imagino que mucha, mucha gracia no te haría, ¿no? No, además hubo un año, me acuerdo, que yo creo que muchos medios de comunicación escuchan una cosa en uno y ya lo van repitiendo, ¿no? Esto pasa mucho. Además, nosotros que estamos en el sector, lo sabemos como periodistas. O sea, es que yo no sé en qué programa me dijeron lo del ángel de Bombay. Y le llaman en Bombay el ángel de Bombay. Cuando a mí jamás me han llamado en Bombay el ángel de Bombay. Jamás en la vida. Y claro, se lo van copiando, llevo un año, y cuando ya llegó el tema ese de una televisión en Miami que me hizo una entrevista, un programa muy conocido allí, y ya me presentaron como el ángel de Bombay, y bueno, fue... Es que además, según la escenografía, casi, casi, prácticamente, más que el presidente o el fundador de una ONG, parecías un... Bueno, poco menos que una estrella del rock o una entrevista de cine. Era tremendo, era tremendo. Y yo ahora, mira, también la edad te da experiencia y también te acostumbras a todo y no hubiera tenido la reacción que tuve en ese momento, pero es que yo me, la verdad que... Con perdón, me acojoné. Es que claro, yo estaba ahí en esa situación, y todo de fans, y... No sé, aluciné, aluciné. Y fue cuando empecé a darme cuenta de que, cuidado, cuidado con el tema de los medios de comunicación, porque era muy fácil también que frivolizaran, se frivolizaran mucho. Y yo siempre digo una cosa, incluso a la hora de yo hacer una declaración, o decir algo, o a veces que me dicen, oye, ¿por qué en tu Twitter no haces más comentarios políticos? O más comentarios no sé qué, ¿no? Siempre digo una cosa, digo, es que yo no soy un escritor, y punto. Si fuera un escritor, y punto, que lo que digo yo me repercute a mí y a nadie más, a mí me daría igual decir cosas políticamente incorrectas o no. Pero es que de mí depende, y de mi imagen, el lugar de trabajo de más de 200 personas y el futuro de más de 5.000. Entonces, claro, es una responsabilidad, y aunque he sabido, yo creo, gestionarlo muy bien, y hago lo que me da la gana, y digo lo que me da la gana, pero claro, siempre con un cierto límite, ¿no? Y siempre uno, pues, tiene que estar en una línea que no es fácil, ¿no? O sea, no desaparecer, pero tampoco estar siempre en todo. En España ha habido mucha gente, bueno, que está siendo otro ONG, está, digamos, colaborando, haciendo una serie de aportaciones, pero también has tenido muchas peticiones para ir a Bombay a colaborar directamente sobre el terreno, y tú ya has dicho que no, pero ese no está fundamentado, y nos gustaría, bueno, pues que nos lo comentases ahí. Claro, pues este no está fundamentado porque en Bombay ya hay muchas personas que pueden hacer un voluntariado allí mismo, y son personas indias que hablan el idioma, que conocen las connotaciones culturales del país. Siempre pongo un ejemplo, imaginémonos ahora que necesitamos un voluntario, una voluntaria en este plató, pues no sé, para llevar las aguas, para hacer... ¿Se nos ocurriría ir a Suecia o a Noruega a buscar una voluntaria que estuviera ahora llevando las aguas? Pues no, lo lógico es recurrir a alguien de Madrid, ¿no? Es que tiene toda la lógica, y además muchas personas cuando hablo de esto me contestan, bueno, pero es un intercambio cultural, un intercambio también que siempre enriquece, y estoy totalmente de acuerdo. Pero mira, te voy a comentar una cosa que me pasó. Unos directivos de una empresa de Barcelona una vez, nos propusieron que diez directivos de la empresa fueran un mes o dos meses a Bombay a hacer un voluntariado. Yo seguía con el no, el no, el no, el no. Y medio enfadados y al final me dicen, bueno, pero es que estás cortando, estás evitando la posibilidad de hacer un intercambio que enriquezca tanto allí como aquí. Dije, mira, os pido disculpas, tenéis razón, pero dadme la fecha en la cual diez personas de allí vengan aquí a vuestra empresa. Ah, bueno, no, los visadores es muy complicado y que podrían hacer diez personas de allí y aquí y el idioma sería muy complicado. Pues lo mismo para vosotros. Está clarísimo. Como tú dices, ellos mismos se estaban dando la respuesta. Se estaban dando la respuesta, cien por cien. Y bueno, como entrando en lo que es la propia ONG, después de diez años, satisfecho me imagino por los resultados conseguidos, pero me imagino también insatisfecho porque queda todavía mucho por hacer, ¿no? Mira, queda mucho por hacer. Yo sé que en España también se está viviendo una crisis económica importante, con lo cual, pues, si ya antes costaba convencer tener nuevos socios, pues ahora todavía más porque está este argumento de ¿y por qué allí, si aquí también hay mucha pobreza? Que te lo pueda argumentar más tarde también porque no estoy a favor cien por cien de este argumento. Pero, bueno, necesitamos nuevos aliados, necesitamos apoyos y necesitamos, sobre todo porque hay muchos proyectos de los cuales están beneficiando comunidades de las zonas de Chabolas de miles de personas. Y frenarlos o no poderlos continuar por falta de fondos, pues, oye, representa... No representa que una ONG tenga un proyecto más o menos, representa que una persona tenga posibilidades de futuro o no. Con el tema de... Precisamente, abundando en el tema de la crisis, se habla de que, bueno, pues, el gobierno ha cortado el grifo prácticamente en el tema de las ayudas. Dices que en el caso de Sonrisas de Bombay, es bueno, nos ha afectado, digamos, pero menos, ¿no?, que otros ONGs. Sí, porque no... Afortunadamente no dependíamos de donaciones públicas, de subvenciones públicas, y no nos ha afectado. De todas maneras, me gustaría decir dos cosas. Además, en el libro lo digo. Punto uno. En cierta parte ha estado bien que pasara esto. Y me quiero explicar, porque, bueno, a veces un día lo dije esto y, bueno... Se armó, ¿no? Se armó. Ha estado bien en el sentido de que lo que no podía ser es que existieran organizaciones que hacía más de 20 años, no hacían absolutamente nada, no habían ido jamás a terreno, jamás. O sea, no conocían directamente la comunidad con la que estaban trabajando y no innovaban ni hacían nada, sino que vivían de una subvención pública que tenían desde hace, pues esto, 20 años o 15 años. Y la iban repitiendo y se limitaban a hacer esto. No. Yo creo que el sector también necesitaba y necesita una limpieza y necesita un cambio de concepto y un cambio de visión y de misión en general, todo el sector. Dicho esto, también quiero decir que es muy grave que de un día para otro se hayan cortado todas las ayudas y las subvenciones públicas de proyectos que estaban funcionando muy bien sobre terreno y que esto denota y pone claramente en evidencia la falta de rigor y de compromiso que existe por parte de muchos gobiernos, sean del color que sean, sean estatales, sean autonómicos, sean locales, esto me da igual, ahí no me meto. Pero lógicamente no puede ser un proyecto que tú te has comprometido en un día, lo que decía del compromiso al principio, que lo vas a financiar hasta que termine, pongamos en el año 2015 o 2016, no puedes cortarlo de repente. O sea, denota una gravedad de principios brutal, brutal. O sea, los políticos, como dices tú, sean del color que sean, parece que siguen pensando solamente en sí mismos. Vemos que, por ejemplo, en este año el gobierno se ha gastado más dinero, por ejemplo, en asesores, que en el año anterior. Y en cambio, por ejemplo, vemos que para temas sociales, o en ejes en este caso, sigue rebajando las partidas en función de esa crisis que hay, que la crisis parece que es selectiva, ¿no? Yo creo que es muy grave. Y también es muy grave, por ejemplo, que las subvenciones, ahora ya es cuestión de que se recortan directamente, pero anteriormente, también era muy grave que las subvenciones o según qué planes estratégicos a nivel de cooperación se cambiaran cada cuatro años o cada ocho, en función del color o del partido que gobernara. Una ayuda de cooperación al desarrollo no puede ser partidista jamás. Es muy grave también esto. Y dado el éxito que ha tenido Sonrisas de Bombay, me imagino que habrás también recibido propuestas para decir, bueno, igual que has hecho aquí, por ejemplo, en Bombay, ¿por qué no llevas este proyecto, por ejemplo, a otras zonas? O incluso, que antes lo comentabas también, en España también hay mucha gente, hay casi seis millones o cinco millones largos de parados, hay a lo mejor un millón de personas que prácticamente a lo mejor al día no tienen ni la suerte de probar un trozo de pan. Pues mira, esto te pongo un ejemplo. Imagínate que alguien se enamora de una persona de Canadá y se casan. Pues es lo mismo que luego yo le preguntar a esta persona, oye, ahora ya que te has casado con la de Canadá, ¿por qué no te casas con otra de España y te casas con otra de Senegal? Es decir, si quieres asumir bien un compromiso, yo creo que mejor que lo focalices en una cosa, ¿no? Y claro que me gustaría, y de hecho colaboro muchas veces como asesor y como en otras organizaciones que no trabajan en Bombay, sino que trabajan en otros ámbitos y en otros lugares, ¿no? Pero a nivel de trabajar y de centrarme y tal, prefiero abarcar poco que no es poco, porque es una ciudad Bombay con 20 millones de habitantes y hacerlo lo buenamente bien que pueda, ¿no? Y con esa cuestión, por ejemplo, que te habrán dicho muchas veces, de decir, oye, ¿para qué te vas a Bombay si en España también hay muchos problemas? Correcto. Pues mira, el mismo ejemplo que te he dado antes. ¿Por qué una persona se enamora de una de Canadá o una de no sé dónde cuando se podría casar o enamorar o vivir en pareja de cualquiera que viva en su edificio? Ahí es la libertad, porque me ha dado la gana. Y punto. O sea, es que es así de claro, ¿no? O sea, y quien quiera apoyar la organización, que la apoye y quien diga esto de que aquí también hay mucha pobreza, que ahora te quiero hacer una reflexión, pues que apoye una organización de aquí. O sea, ningún problema. Cada uno es libre de hacer lo que, más defensor de las libertades humanas que yo, nadie. Nadie. Y luego una cosa, lo que es grave es que también durante muchos años se haya la frase esta tan manida de, ay, qué felices son los pobres y qué felices son los pobres. Y ahora, que la vecina del tercero o segunda es la que vive la pobreza, pobrecita, ¿en qué quedamos? Y el fallo de esto es pensar de esta manera tan segmentada y ver el mundo de esta manera tan segmentada. Los unos, los otros, el norte, el sur, primer mundo, tercer mundo, planeta es uno solo. Y hasta que no veamos igual, igual al señor del estanco de nuestro barrio que a un señor que vive en un poblado de la China, no habrá ningún avance y eso depende de nosotros. Por último, Manuel, no quiero que, bueno, que acabemos la entrevista sin que, bueno, pues nuestros internautas sepan cómo poder colaborar con la fundación, con la ONG, con Sonrisas de Bombay, aparte, por supuesto, de comprar el libro que van a llevarse una información pues muy valiosa. Pues entrando a sonrisasdebombay.org y con una cantidad como 10 euros al mes, que ya sé que hay mucha pobreza aquí, lo sé, pero de verdad, 10 euros al mes, que es una copa, creo, en un bar de Madrid. En un bar de modas y no hay que irse muy al centro. ¿Verdad? Pues, pues es esto, o sea, colaboran con una organización, tienen toda la información de la organización y pueden contribuir con una cantidad como 10 euros al mes a que una persona tenga un futuro digno. Muy bien. Pues Manuel Sanyorente, Manuel, Jaume Sanyorente, perdón, pues ha sido un placer tenerte aquí en nuestros estudios para hablar del poder de las sonrisas, hablar de tu ONG, de Sonrisas de Bombay y, bueno, pues felicitarte tanto por el libro como por el éxito que ha tenido la ONG y que, bueno, pues esperamos tenerte nuevamente aquí porque esperamos dentro de poco pues que haya que haya otro libro hablando de los nuevos avances que ha habido en Sonrisas de Bombay y a ustedes, pues nada, muchísimas gracias por habernos seguido en esta entrevista y como siempre, pues les emplazamos a que vayan a su librería más cercana y compren El poder de las sonrisas de Jaume Llorente que les va a llegar al corazón. Muchísimas gracias y muy buenos días.